Durante la semana que termina, una persona de nacionalidad extranjera fue asesinada en el municipio de Sonzón. En la mañana del 7 de diciembre fue hallado el cuerpo sin vida de Armando Lencer y Caro en zona rural de Sonzón, en cercanías al sector ranchería. De acuerdo con la administración municipal, el hombre de nacionalidad venezolana residía en la localidad junto a su madre. Al parecer, fue ultimado con arma de fuego. Aún no hay claridad sobre el hecho. Sin embargo, las autoridades afirmaron que el hombre tenía anotaciones por hurto en el sistema penal oral acusatorio de la Fiscalía. Las investigaciones del caso están a cargo de la Fiscalía 120. Este año, 24 personas han perdido la vida violentamente en Sonzón, de acuerdo con el registro de la Policía Nacional. Es la localidad de la subregión que más homicidios reporta en lo corrido del 2021.